El jugador de la fiera Edwin Elaris Hernández es claro, asegura que no hay una ruptura en el equipo, que no existe una baja de juego y que simplemente los malos resultados principalmente se deben a una falta de contundencia en el conjunto de la fiera que hasta ahora suma 12 goles en el torneo. No, pues la verdad no sabía decirte de dónde salga, el equipo sigue igual de como empezó, no hay presión tampoco porque el equipo está trabajando bien, simplemente no se ha podido concretar, pero sí estamos preocupados porque el equipo tiene que hacer goles de todas las llegadas que tenemos, pero no está partido, la verdad no sé de dónde sacan eso, tampoco está este, sí hay reclamos, sí porque a nadie nos gusta perder y este equipo es ganador, hay reclamos de que no las metemos o que a veces estamos distraídos porque han pasado goles así, pero tampoco eso es normal en el fútbol de exigir al compañero nada más, pero jamás de malintención. Y espero que igual sepan que no pasa nada en el vestidor y el equipo está tranquilo y ocupado en que tenemos que terminar bien. Edwin Elaris Hernández expresó que sin duda alguna urgen los tres puntos el próximo sábado contra el Atlante, sobre todo por el equipo y además por esta afición que durante todo el torneo los ha venido acompañando y solo le han dado un triunfo que fue contra el equipo de San Luis. Acerca de su compañero el colombiano Giovanni Arrechea aceptó que el jugador vive un mal torneo, sin embargo dijo que todo el equipo lo debe de seguir apoyando para que el jugador tenga un mejor partido el próximo sábado contra el Atlante. Es difícil saber todas esas críticas porque igual si no ha tenido un buen torneo, yo como compañero te digo lo respaldo a muerte, es mi compañero de trabajo, lo veo más que a mi familia, es como si te hablara mal de mi hermano, eso sí te digo no ha sido un buen torneo para él, pero ha hecho lo que ha podido, la diferencia es de que los delanteros si no meten el gol pues es como si no trabajara, pero te digo así como con él, con todos, porque todos somos un grupo y si él pierde o no las mete todos perdemos, entonces cuando uno la mete también todos ganamos, entonces es difícil decirte solamente por un jugador, aquí el rendimiento es comunitario y bueno, si no ganamos o uno no hace bien las cosas, si perdemos, todos perdemos. Para m.com.mx informó Francisco Horta.